Hola chicos, yo soy la chef Dani Orsan y estoy con la maestra Jaco, que también estamos de dos en la transmisión, pero se cortó, así que por eso les traemos esta clase de estas paletas magnum para que las puedan hacer desde la casa, y si quieren pueden compartir el video, darle like para que lo puedan checar y lo puedan ver, y este video también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles, así que para que lo puedan bajar también por ahí y lo puedan checar. Y a lo mejor alguien de nuestros seguidores o algo sabe, es experto, para que no se nos corte, que venga, que venga, que venga, que venga para apoyarnos. Oigan, y para esto voy a necesitar estos moldes de paletas magnum que los tenemos de venta aquí en Prograda Astronómica, entonces por ahí pueden checar los datos que tenemos en videos a todo México, si quieren acérquense para que vean. Y tengo el molde de mini magnum y grande magnum de estos dos, entonces yo voy a usar, en este caso, pues bueno, el grande o el chico es igual. Yo voy a derretir chocolate en chispa, recuerden que lo vamos derretiendo de 30 en 20 en 10 segundos, hasta que quede así de fluido como este, y una vez que está así, ahora sí, si quieren acérquense para acá. Lo que voy a hacer es vaciar lo que viene siendo mi paletita. Mira, esta está el molde un poco más pequeñitas. Sí. Yo no me alcanzaría a comer una de aquel tamaño, pero a lo mejor dos de estas. Ándale, como para las barras de posto. Sí, está muy preciosa. Están muy bien. Entonces miren, esta. Pero no había visto ese tamaño, o sea, tan hermoso. Sí, a mí me gusta mucho. Entonces pueden poner poquito ya con eso. Y si se pueden, se pueden tan así auxiliar con un palito para que llegue más rápido y lleguen al borde de las paletas. Sí. Y si tenemos en existencia moldes de estos, de los dos. Sí, sí, sí pueden mandar a pedir ahí en línea. Mira, y aquí pues haces seis a la vez. Exacto, sí. O sea, pueden ir haciendo de más, ¿verdad? O sea, para que no se quede con que haya este. Ahí. Esto. Y este, miren, lo ponemos aquí y lo vamos también estirando, ¿verdad? Para que se vaya yendo todo, todo. Lo que voy a hacer es hacer como un casco, todo lo mismo, para que puedan trabajar como que les digo, el molde ya, como dice la maestra Jaco, a la vez, a la par. Entonces yo voy aquí, extendiendo, 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 para llegar más, más, más rápido. ¿Está bien? Y ya esto me lo voy a llevar al refrigerador, ahora sí. Y ya tengo una que está en el refri, lista para usar. Y yo le voy a poner un relleno que hicimos con un ganache, que se lo pueden ver en la transmisión, o lo pueden checar en mi canal de YouTube también, de cómo hacer un ganache o un relleno como estos. Y este simplemente, pues es un relleno, va a ser de 200 gramos de chocolate con 100 mililitros de crema, lo combinamos y le agregamos choco crispies, y pueden ser también arándanos, o pueden ser aquí, como en este caso que fueron pistaches. Ahí estamos, este ya está listo, miren, ya está, ya está sólido. Entonces yo aquí voy a integrar mi otra mezcla. Chicos, pues muchos saludos a todos los que siempre se conectan y que bueno, ahora no los vamos a poder ver. Pero la verdad es que les mandamos un saludete, un saludote, un saludete. Y muchísimas gracias por estar. Este ya está un poco frío, entonces esto me ayuda. Sí, también pueden hacer un relleno de K-pop, pero la verdad es que esto huele bien, bien rico, eh. Si estuvieran aquí les aseguro que, verdad chicas, se antoja. Entonces yo así, así. Ya lo voy, lo voy acomodando de tal manera que quede en toda mi paletita, porque pues esta es una paletita chica. También pueden hacer uno de relleno de chocolate y va a quedar muy rico. Y ahora sí, agarro un palito de paleta. Entonces lo agarro aquí. Y vamos a rellenarla. A rellenarla ahora sí. Y bueno, yo ya tengo... Esta está fabulosa para las barritas de postres de tamaño. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque imagínate uno de aquellos pues ya, ya casi cenan. Pero para regalo. Para regalo está bien. Sí, porque a nosotros, mira, pónganlas en el molde. Nosotros lo hicimos en un molde, mira, así pónganlas. Aquí está en este grande. Para que vean, en este. Sí, aquí está la diferencia, mira. Me proponía para que vean, porque fue lo mismo, el mismo procedimiento. Es igual. Mira, aquí está. Y vamos llegando. Un poco de paciencia, nada más. Sí, todo esto necesita, todo esto de corazón. Una gran palrecita, que ya estés ahí tranquila. Te pones a borrarlas. Sí, porque todo esto se necesita aquí. Vibramos un poquito y ya está. Y ahora sí me las llevo al refrigerador, ¿sale? Entonces este me lo llevo al refri. Y aquí yo tenía unas que ya estaban, ahora sí que a punto de desmoldarse. Y simplemente estaban como la otra que las llevamos a enfriar. Y simplemente lo que hago es que, pues, desmoldo así y ya está mi paleta, ¿sí? Y ya está lista para trabajar. Entonces, este la tenemos siempre, las desmoldo sobre algo al colchonado para que no caigan duro y se vaya como a romper y todo. Exacto. Y aquí, chicos, ya teníamos avanzado antes una decoración que hicimos, un cintillo, pues, de fondant, que nada más simplemente lo pegamos y lo pegamos con chocolate. Y, este, ya si le quieren hacer alguna decoración como esta que yo tengo en amarillo, que voy a poner, voy a usar un tapetito de, de este, de silicón, para hacerle como la hebilla, con un poquito de manteca. Y también les voy a decir el reno, el reno te lo voy a poner con diamantina para los que se quedaron con la duda, porque vamos a hacer también el pegamento. Ahí tienen el mismo botecito. Sí, el agua. Y yo creo, ahorita les digo, pero, pero, primero, vamos a hacer los combates, ¿sale? Entonces, este, así. Y ahorita les desmoldo la paletita roja para, para que vean, vamos a amasar el fondant, porque a este fondant yo le puse CMC, el mismo CMC que voy a trabajar ahorita para hacer un pegamento, que es este polvito, que lo utilizo para que, este, este polvito, que tal, lo consiguen en cualquiera de nuestras tiendas. Y lo utilizo también como, pues, para suavizar y para que se haga así como, para suavizar, para endurecer, discúlpeme, para endurecer el fondant, para que se haga más, más necesito. Entonces, este es el que hago. De hecho, yo le estoy agregando aquí el fondant suave, porque voy a vaciarte este aquí, es igual. Miren, para hacer el pegamento, o sea, sirve tanto para endurecer el fondant, como para hacer el pegamento para aplicar esta diamantina, como acá, ¿sí? Si se fijan, este efecto yo te lo vamos a hacer, se lo vamos a enseñar a realizar, para que lo puedas hacer desde casa. Vean aquí a la maestra, Jaco, el mismo polvo que yo usé para agregar aquí. Son dos cucharadas, que vienen siendo 30 mililitros, 15 de cada una, dos, son 30 mililitros, y un octavo. Una pizquita. ¿Verdad? Bueno, entonces un dieciséisavo, la mitad del octavo, como si fuera salecita, y lo agitamos. Vamos, ahí lo vamos a dejar mínimo una hora, para que se, se hace como una bolita dura, y así no nos va a servir. Tiene que volver a quedar transparente totalmente, como el que tú tienes aquí. Bien, ya aquí ya está reposado, y ya está listo. Aquí está transparente, sí. Para que lo vean. Entonces, pero un momentito, en lo que tú terminas el video. Ya va a estar. Pero para que actúe la goma, mínimo una hora. Sí, de hecho yo creo que es el que vamos a usar. Sí, aquí ya tengo mi fondant, y yo lo que hago es trabajarlo con un poquito de manteca. Me pongo tantita de manteca en mis manos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta manteca la diera mi fondant, que es el que voy a trabajar. Porque a mí me gusta ponerle más bien fondant aquí al fondant, y no tanto al tapetito. Y voy a hacer aquí una, aquí está, y esto, y lo vamos a retirar todo con este, porque ya le puse CMC, para que se hiciera más durito. Durito, exacto. Y aquí, ahí está. Vamos aplanando. Es que me siento que se quede bien, bien, este, bien fiel. Muy bien. Y ahora sí. Vamos ahí a retirar todo, todo el aceite. Este que se pede con este. Bien, 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 bien. Y así, ¿sí? Y de esta manera, yo retiraré mi excedente de fondant, que me gusta que quede bien parejito. Y voy a usar un highlighter, que tengo por acá. De hecho, pasen un pincelito finito, para este, para ponerle un highlighter. ¿Qué? ¿Qué es el highlighter? Ajá. ¿Pequeño? Sí, porque voy a retirar todo, todo, todo este excedente que yo veo aquí. Lo retiramos, ¿sale? ¿Para qué? Para que me dé bien la forma de mi marco. Entonces, aquí está. Entonces, ya una vez que yo sienta que ya... ¿Te parece bien este? Sí. Una vez que yo sienta que ya se adhirió. Ahora sí, vamos a desmoldar. Voy a medirlo, porque no quiero que me quede tan grande. Lo voy a cortar como un poquito, miren. De aquí. O lo puedo trabajar para que también quede así, como la cintita de acá. Ok, vamos a cortarlo tantito de aquí. Esta pisecita no la voy a usar. Es un marquito. Y de aquí. Vamos a ponerle tantito de mi... Este y otro para hacer el otro rápido. Sí, como ya traía manteca, con este mismo pote voy. Se hace dorado. Se hace dorado. Exacto, sí. Siempre buscar que el color sea más viable, ¿verdad? Que le quede. Sí, por eso trabajo amarillo, para que tenga esa... Esa base. Y con el mismo pegamento para fundán que hizo la maestra Jaco, es con lo que vamos a pegar. Aquí tienes el otro. Te pongo en un recipiente tanto de este. ¿De cuál? De lo que tenías tú. Sí, pues... Porque este le falta a mí. Ya tengo, aquí tengo, ¿eh? Sí. En este. Entonces vamos a ponerle un poquito. Así que, checamos. Le pongo aquí. Con muy, muy poquito pega, ¿eh? Un tantito que agreguemos. Y ahora sí, para hacer como nuestro cintillo de Santa. Ya quede. ¿Sale? Ah, se lo hiciste muy moderno. No te, grande. Que se note. Sí, que se vean los cintos de Santa que ya llegó. Entonces ahí está. Muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Si quiero dar este efecto, ahora sí voy a usar mi pegamento para fundán. Ahora sí pásenme una sandita nueva. No, está bien. O no. O lo combinamos. A ver este. A ver. A ver si quieres. Ajá. Vamos a combinar. Y voy a poner este acá, ¿eh? Pásenme otro refractario de estos. ¿De qué tamaño quieres? Sí, es una serenoxida pendular. Y voy a poner mi paletita aquí, chicos. Para yo pasar ahora sí a dar el efecto espejo. Que este efecto, pues también es el que se ve así como muy brillosito. Como lo vieron acá. Entonces yo pongo un poco de pegamento. Lo ponemos aquí. Y le voy a retirar todo, 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 todo mi excedente. Igual pueden dejar la paleta tal cual. Porque de hecho, pásenme la que ya está en el refri. O tú, Michelle. Ajá. La que ya está. Miren, vamos a retirar todo, 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 todo este. Todo, todo mi corazón. Entonces vamos a poner esta. Ya ahorita la usamos. Pero para desmoldar. Entonces, fíjense, les retiro esto. Y ya está. Les digo, si la quieren así de brillosa como quedó la otra. Ya vamos a checar. Aquí ya está. Ya bota y ya está. ¿Se fijan? Y queda súper bonita y brillosita. Ya queda como este que está aquí rojo. Entonces también se puede hacer. Ya hay unas las otras. Yo creo que rellenen las luchas. Bueno, así quedó relleno. Y ahora sí ya me voy con mi bowl este. Vamos a trabajar. Fue el pegamento que hicimos. Ojo, aquí ya tenemos nuestro pegamento. Que es este. Que ya está reposado. Y ahora sí voy a agregar mi diamantina. Y yo siempre la hago con estas anitas. Porque el chiste es como reciclar el producto. El chiste es reciclar el producto, ¿sí? Ya tengo ahí. Le retiré el excedente de pegamento. Porque uno no tiene caso que se quede con lo más que le puedan quitarse. Y por eso utilizo este tipo de pinceles de abanico. Que también nos consiguen ahí en Probar a Gastronómica. O los pueden mandar pedir en línea. Ay, eso sirven hasta para cuando yo espolvoreo cosas saladas. La pimienta, el ajo, el ajo en algún canapé. Me sirven, pero qué barbaridad. Y vamos a espolvorear de tantita diamantina. Y igual con pincel de abanico. Voy a empezar como a esparcir. No, pues sí que usas, chef, estos pinceles. Sí, la verdad es que sí. Y lo vamos a empezar como a tallar. Si están viendo de ahí, chicas, díganme. Esto lo tallamos, lo tallamos, lo tallamos. Para que se vea bien, 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 bien. Y que se adhiera. Mire, de hecho no necesita tanto producto, eh. Me queda precioso y es de brillo espectacular. Y el chiste es como que lo van raspando, sí. O sea, como que el mismo pincel lo va haciendo así. Miren, como que le rasca. Y entonces fue pegamento, que fue el que hicimos, de fondant. Que es el del CMC, que pues a nosotros nos ayuda mucho. Y nuestra... A mí me daría lástima comerme una paleta de esa. Está tan bonita. Que dices, no me la comería. No. Sí, pues es que a veces sí pasa. No, y hay gente que las deja en la vitrina. Bueno, hasta la próxima Navidad. Nada más que no llegue el verano de aquí de 42 grasos. Ah, sí, no, pues ya es así las más... Sí, se las tienen que comer. Porque la verdad, sí, no. Ahí está. Sí. Entonces ya quedó ahí nuestra paletita, ¿verdad? Obviamente cada diamantina da su efecto. Por ejemplo, esta es una diamantina tornasol y da el efecto tornasol. Y esta da un efecto de espejo. Miren, se los voy a poner ustedes. Se reflejan. ¿Sí se fijan? A ver, te van a conocer a Adriana. Se reflejan. ¿Sí estamos bien? Entonces ya, este es el efecto espejo, ¿saben? De acuerdo. Y este pues es un efecto tornasol. Y este es el efecto normal del chocolate. También muy brilloso. Ya que tengo esto, ya ahora sí me paso a decorar. Que ya le pueden poner detallitos como si fuera, por ejemplo, el monito de jengibre. O le pueden poner el de, ya ve mucho, está el Rodolfo, el reno. O sea, ya pueden hacer muchas decoraciones. Ahí entra la iniciativa. Exacto. Exacto. Que de hecho aquí, por ejemplo, si quiero poner cuernitos. Ay, todavía quedó el chocolate. No, ya no. Ah. Bueno. Sí. A ver. Vamos a poner. Puedo ponerle como dos cuernitos si es el reno. O puedo ponerle, por ejemplo, también, si voy a hacer al monito de jengibre, la sonrisita, los ojitos. Miren, porque aprovechando que tengo ojitos de fondant. Vamos a ver si pongo este o pongo los ojitos de fondant. Yo creo que así. Oh, pues creo que me lo he dejado. Vamos a ponerlo como así. ¿Verdad? Ahí estamos. Entonces vamos a poner, hasta siento raro que digo las dudas. Pues, ¿cómo? Si no hay dudas, ahorita. Recuerden ahí, chicos, seguirnos en nuestras transmisiones todos los lunes en Prograda Astronómica y en Decorando Pasteles a las cuatro y media. Y tenemos el grupo de emergencias pasteleras donde también nos pueden checar y podemos estar ahí al tanto también de ustedes. ¿Sale? Estos son pretzels, chicos, y también son comestibles y también sirven para ponerlos así como la forma de cuernito. O les digo, también podemos hacer la forma de nuestro diseño de monito de jengibre, que también pues me va a gustar mucho como se ve. Entonces, era para que vieran como el efecto, pero de ahí ustedes pueden hacer una cantidad, pues ahora sí que gigante con lo que se les vaya imaginando la creatividad. Déjenme ver ahorita este cómo lo vamos a decorar para que se vea bonito. Un renito. Pues va a ser un reno muy elegante, con brisado. Muy elegante, exacto. O podemos poner tantito blanco para hacerles. Digo, también puede ser el monito de jengibre. Sí, el reno está precioso, aquí tiene los pretzels para eso. Sí, para pegar, nada, estoy esperando el pegamento para ya. Con chocolate. Ya para ponerse sal. Sí, y aquí nada más cortamos un poquito. Esas son las tiritas que yo corté de fondant, les hice así como más delgadito de un lado. Que van a ser los ojitos, ¿no? Y voy a hacer una bolita roja para la nariz, para Rodolfo el reno. Vamos a hacerle así, le doblamos. Ya para tener, entonces vuelvo a repetir, tengo este y nada más le doblo aquí, en la esquinita. Y ya para tener como el de la pestañita. Sí. Y este que está doblado, pues va así. Y vamos a ponerle su narizita roja. A ver si. Porque es la de Eran Rodolfo el reno. Y una nariz grandota, porque tenía la nariz muy grande. Bueno, dicen. Porque yo no lo conocía. Pero igual. Este, yo creo que sí tenía. Es que iba a tener mucho frío el reno. Pobre, andaba repartiendo. Ya parece payaso este. Andaba repartiendo sus, sus, ¿cómo se llaman? Los juguetes de los niños. Ya le pidieron la carta santa. Los niños, díganme también. Si ya por ahí ya, ya pidieron sus cartas. Todo. Igual pongan comentarios ustedes abajo. Y díganos todo eso. Y checar. Miren, estos juguitos son de azúcar. Que igual también los pueden poner. Pero ya se ve como muy personal, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Pues es que ya con los cuernitos. A ver, ellos me cortaron los cuernitos porque sí. Es que también no lo quieren. No, no, verdad. Este no. Se quita. Ya, a petición de los demás. A ver. Este que queda más así. Yo te le pongo una pestañita. Todo un milito. Que sea más como así. Le vamos a poner su chocolate. Sí, te le vamos a poner su sonrisita. No crean que nada. Sita con chocolate. Nada más que antes que nada. Igual vamos a poner diamantina roja a la nariz. Te la pongo con la diamantina. Sí. Y tú mientras haces. La quitamos. Miren, porque podemos poner. Vamos a quitar aquí. Esperen, esperen, esperen. Para que se vea como más. Más real. Es un reno ya señor, ya viejo. Yo cojo la nariz para pintarla. Sí, vamos a pintarla en este lado con pegamento y diamantina. A ver, vamos de este lado. Igual en este mismo un poquito de pegamento. A ver, siempre uno en un poco. Y necesito un pincel para rojo. Sí, porque este es dorado. Vamos a mezclar. Vas a usar dorado todavía. Ahorita los traen un pincel. Sí, le van a poner. Y el chiste, chicos, que les digo. Las decoraciones las pueden hacer así como ustedes quieren. Le pueden agregar. Y así estamos como muy calladas, ¿verdad? Estamos muy concentradas para acabar. Pero el chiste es que es eso. Le ponen el pegamento. Y esa receta del pegamento les va a servir para muchas cosas. Entonces ya nada más pónganle bastantita. Porque si no se... Igual, o puede ser glicerina. O mezclan el pegamento con la diamantina. Y ya de ahí, ahora sí ya. Muy bien. Y toda la que se retire y se cae en el papel, ¿se puede reciclar? Sí, sí, sí. Yo también. ¿Le parece así o la quiere más de Issa, chef? Sí, así se ve bonito. Ok, igual con el pegamento vamos a pegar aquí los ojitos. ¿Te la pego? ¿Esta va a ser con chocolate o a ser con... Sí, vamos a pegarla. Y pueden pegarla con chocolate también para que pegue bien en firme. Le pongo aquí chocolate. Y ahí está. Y ahorita le vamos a poner... Sus ojitos. Me dice la maestra Jago que ya es un reno muy señor. Ya muy adulto. ¿Te pueden hacerle un poco más huequita a la nariz o menos pesada? Para que batallen menos, usen menos fundada. También, ustedes hechicis que vayan ahí viendo la manera en que gasten menos, ¿verdad? Aquí va a ser fundada. Y aquí te vamos a poner un poquito de pegamento. Ok. Y le vamos a poner ya la pestañita. Muy bien. Entonces, les digo, pónganos ahí sus dudas. Y nosotros le voy a poner más pestañitas. ¿Sabes qué? Que la voy a hacer mujer. Bien, ¿cómo estaba? Era complica. Ah, es una... Un reno hembra. Sí, pues casi nunca había buscado el reno masculino. Ay, sí, es cierto. Estaba ese Rodolfo la reina. A ver... Y a ver cómo le vamos a cantar si eso se va a venir. Era ella contenta. O sea, vamos a inventarle una canción. Es Rodolfo la reina. Bueno, si se dan cuenta, lo que cuesta es la mano de obra, el arte que le pongas, las horas de trabajo. Claro, miren, ahí está. Entonces, yo le daría menos de 50 pesos. Ah, tan, 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 tan. Muy bien, muy bien. Tanto tiempo si hubiera una paletita de esa. Sí, me parece bien. ¿Ustedes en cuánto la darían? Chicos, yo les recomendaba que fueran 30, 35 pesos cada galleta. Sí, las hacen más sencillas, más simples. Cada paleta grande. Por ejemplo, con las florecitas, no las pegas de fondant o con un copito de nieve nada más. Esta no la llevamos. Sí, ¿sabes qué? Esta la quería recortar. ¿Te la corto con tijera? A ver si quiere, ponlo con el que nos agarra. ¿No tienes esto? Y chocolate, vamos a agarrar por acá. ¿Qué hago que le quieres quitar aquí? Aquí, para nuestro... Que quede aquí. Vamos a ponerlo. Vamos a ver si agarra tantito. Lo vamos a quedar. Pueden enfriar o dejar algo ahí para que seque. Miren, de hecho ya empezó, pero como quiera me gusta quedarme un ratito ahí. Unos 30 segundos. Ahí pueden poner a los niños, en lo que están ahí. ¿Sabes qué, mijo? Ponte ahí tantito. Ahorita vengo. Y ahí lo dejan, le dicen. Entonces, ¿para qué agarra? Sí, si no, este corta de más de aquí tantito. Ah, bueno, que ya le da. Vamos a ver. No, no quiso. Sí, 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 va bien. Ahí está. Y ya estamos. Chicos, pues la verdad es que esta transmisión que no hicimos ayer, porque pues ya vieron que anduvimos con muchos... Miren, este ya pegó. Ya anduvimos con muchos problemillas y todo. Ya pegó también este. Y ya queda así su reno. Vean, qué bonito. Listo para la fiesta. Ahora vamos a poner así como una bandejita. Pero sí, chicos, la verdad es que la verdad es que la verdad es que estuve muy concentrada decorando porque ando estresada de que todo creemos que saliera muy bonito. Y bueno, pues ya al final anduvimos corriendo. Muy muy bonito está. Ya, el problema es que la cortada es la transmisión. Sí, hombre, ya sé. ¿Quieres otro plato por esto? Vamos a poner un plato o, bueno, igual aquí. Sí, tiene que ver las tres. Yo creo que ponemos así. Nada, déjalo limpio porque como puse la diamantina. Y obviamente, miren, le pusieron los detalles de los listones que se los voy a poner aquí para que las vean primero. Chéquenlas. Y vean cómo se ve. Sí, entonces, pues bueno, aquí se las dejo, chicos. Espero les haya gustado mucho. De verdad que están deliciosas. Y háganlas de prueba, a verlas de muestra. Y por ahí, pues, compartan el video. Recuerden que parte de la transmisión se quedó guardada. Se ve más elegante. Y entonces, miren, vamos a poner aquí en el de Santa. Sí, vamos a ponerlas así. Ay, pero creo que esto no va a caer por sus cuernitos. Se puede poner el palito para ofrecer. Ahí va, ahí va. Ahí queda. ¿Sale? Entonces, chéquenlas. Espero les haya gustado mucho la transmisión. O sea, el detalle es el de la portada de la transmisión. Hay que buscar de qué manera quitar esos problemas. Sí, para que no vayamos a batallar, ¿sale? Entonces, chicos, espero que les haya gustado. Espero les puedan poner en práctica. La verdad es que quedan bien, bien ricas las paletas. Ahorita nos vamos a comer una también para que chequen. Y se las recomendamos mucho y para que las pongan de venta y pues aquí. Y recuerden que de repente no hacen trufas, hacen K-pop, pueden hacer múltiples cosas. Así que chequenlo por ahí, ¿sale? Entonces, a todos les mandamos muchos saludos. Que estén súper bien. Y vayan haciendo sus preparativos para Navidad, sus regalos. ¿Verdad? A los maestros de los niños. Porque son niños bien hiperativos a la hora. Sí, tienen que ponerlos en actividad y hacer cosas para regalar. Así que esperamos, chicos. Pues bueno, ya váyanse poniendo ahí a la práctica. Recuerden que si hacen estas recetas, mandaros por ahí sus fotos o todo para etiquetarlos. Sí, para la dificultad. En las redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram, en YouTube, como Decorando Pasteles. Y también que les vamos a subir este video también por ahí. Y bueno, pues también para que estén en Probeada Gastronómica y en Decorando Pasteles de Facebook. Y recuerden que estamos en el grupo de Emergencias Pasteleras, donde también nos vamos a subir este video. De hecho, este video ya lo vamos a tener por ahí, ¿sale? Entonces, a todos les mando muchos saludos a todos los que estén súper bien. Saludos a la chef Daniela. Gracias, suerte y a practicar mucho. Y a la maestra Jacobín. A practicar mucho. Bueno, nos vemos, chicos. Que estén bien.